Cuando mides que hay guerras y no hay paz Y el amor de mucha gente se enfriará Ya muy pronto la trompeta sonará Si yo sé que un día muy pronto él vendrá Sé que Cristo pronto un día volverá Sé que Cristo pronto un día volverá Sé que Cristo pronto un día volverá Si yo sé que algún día muy pronto me vendrá Jesús Cristo esperando está por mí En el cielo un lugar menso allí Desde un año la promesa recibí Si yo sé que un día muy pronto él vendrá Sé que Cristo pronto un día volverá Sé que Cristo pronto un día volverá Sé que Cristo pronto un día volverá Si yo sé que un día volverá Pronto a Cristo cara a cara le veré Yo estaré Yo estaré Yo estaré Con los santos escogidos yo estaré Yo estaré Yo estaré Para siempre yo su nombre alabaré Sí Y yo estaré Yo estaré Y yo estaré Tenemos que ser Yo estaré Y yo estaré Sé que Cristo pronto un día volverá Sí, yo sé que un día muy pronto Él vendrá Sé que Cristo pronto un día volverá Sé que Cristo pronto un día volverá Sé que Cristo pronto un día volverá Sí, yo sé que un día muy pronto Él vendrá Sí, yo sé que un día muy pronto Él vendrá La misión cristiana de avivamento Agape Llevando en estos tiempos de apostasía el mensaje de la palabra de Dios Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos Por tanto, es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? Y con esta preocupación Llevamos hasta sus hogares El mensaje de la palabra de Dios Que Dios les bendiga amigos oyentes Una vez más El Señor nos da la oportunidad De traer para ustedes El mensaje de la palabra de Dios Dejamos de inmediato el tiempo a nuestro hermano Héctor Pastor general de nuestra misión Quien nos trae una enseñanza titulada ¿Por qué nos congregamos? Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios 2 Corintios 5.16 Dice De manera que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Y aun si a Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos así Amén y amén La salvación hermanos es un misterio muy grande Muy grande hermanos Y muy pocos lo entienden Cuando la palabra de Dios anunció hermanos La llegada de Juan el Bautista a esta tierra Dice la palabra de Dios hermanos Él traerá conocimiento de salvación a su pueblo La salvación hermanos Tiene un gran conocimiento Que a muchos no les importa La gente hermanos piensa Como se ha engañado hermanos El corazón de muchos Usted solo cree en Jesucristo y es salvo Así llano, seco, frívolo Muchos piensan hermanos como quien dice Ignorando aun el contenido de las escrituras Y el misterio que encierran ellas Muchos hermanos enmarcan la salvación Dentro de un concepto fácil Usted solo crea y ya estuvo Usted solo crea y es salvo Ya lo tiene todo El Señor Jesucristo lo hizo todititito Y ustedes no tienen ya que hacer nada Solamente creer Pero ese creer hermanos Es superficial Es frío, seco Eso no tiene, no tiene contenido La Biblia dice otra cosa Y podemos encontrar un amplio fundamento Para demostrar que las sagradas escrituras Hablan de un conocimiento de salvación Que hay que adquirir El apóstol Pablo hermanos Hablaba mucho acerca del conocimiento De la salvación Sin embargo hermanos Cuando Juan el Bautista vino Las profecías dicen Él traerá conocimiento de salvación Cuando se habla de Jesucristo mismo Dice hermanos Por su conocimiento Mi siervo justo justificará a muchos Aún Isaías hermanos Cuando profetiza acerca de Jesús Dice que su conocimiento Es hermano lo que va a traer a su pueblo La liberación, la salvación ¿Por qué? Jesús decía en otra ocasión Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libres La palabra libre en griego hermanos También se traduce salvo Es lo mismo Y es obvio Es lógico hermanos Que alguien que es salvo Tiene que estar siendo libre Y alguien que es libre Lógicamente está siendo salvo Así que el concepto bíblico Libertad, salvación Es lo mismo Están Son dos conceptos paralelos No se puede entender Una cosa sin otra Si alguien es libre Lógicamente está siendo salvo Y si alguien es salvo Obviamente está siendo libre Entonces hermanos El concepto de libertad Es salvación también Jesús decía hermanos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres No dice ustedes Con que crean en mí Basta ya con eso Son libres o son salvos Jesús hermanos Miren decía Escudriñad las escrituras ¿Y para qué? Pues para obtener Un conocimiento de ella Porque a vosotros Os parece que en ellas Está la vida eterna El mismo Señor Jesucristo Recomendó el conocimiento Nunca hermanos El conocimiento es hermanos Es desplazado por un simple Aceptar una idea Por un simple Por repetir un dogma Jamás el Señor hermanos Enfrascó la salvación Hermanos Dentro de un concepto Así tan superficial Nuestro Señor Jesucristo Habló de un conocimiento Y esto es importante Es vital hermanos Alguien quiere salvación Escudriña las escrituras Y logre alcanzar Un conocimiento en su corazón Pero un verdadero conocimiento Que luego que uno adquiere Ese conocimiento hermanos Es movido por ese conocimiento No se va a quedar uno ahí estático El amor de Cristo Me constriñe Dice Pablo Estoy a punto de explotar Algo tengo que hacer El conocer la salvación A Pablo hermanos Lo hizo explotar Lo hizo reventar En una obra muy grande He trabajado más Que todos ellos Dice Pablo El haber conocido a Jesucristo El haber tenido un conocimiento De la salvación Hizo a Pablo hermanos Volverse hermanos Muy 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 fogoso Muy dinámico Fervoroso Para hacer una obra Incansablemente Porque no se cansó Pablo Siendo ya anciano Le dice Pablo a Timoteo Timoteo Yo ya estoy para ser sacrificado He peleado la batalla He acabado He acabado la carrera He guardado la fe Virgen hermanos Un viejito Pablo hermanos Pero miren Incansable Ahí estaba hermanos Y mantuvo la fe Y mantuvo ese ánimo Nunca se rajó Nunca se desanimó Nunca andaba de bajón Como dicen algunos hermanos A veces aquí de bajón Dicen Pablo nunca lo estuvo hermanos Nunca Mantuvo siempre la guardia Siempre se mandó de pie Con un ánimo hermanos Miren con un ánimo hermanos Extraordinario Porque el ánimo Extraordinario Es el resultado hermanos De alguien que posee el espíritu La carne se cansa El espíritu no Cuando una persona hermanos Vive dentro de la iglesia Una vida carnal Se tiene que estar cansando Cada rato Cada poco anda agobiado Cada poco se cansa Cada poco anda Con frustraciones O con luchas Pero cuando alguien Vive una vida espiritual Hermanos Su mismo espíritu hermanos Lo hace mantener Siempre un vigor Inagotable El espíritu no se cansa Y le voy a contar Porque a usted y a mi hermano Nos conviene ser espirituales El diablo es un espíritu Que no se va a cansar De tentarle a usted Y de atacarle Y hacerle la guerra El diablo no se cansa Nunca Día y noche hermanos Batalla para Botarle a usted El camino que supuestamente Usted ya alcanzó Y si usted Comienza a vivir Este camino hermanos Bajo una naturaleza carnal Usted se va a cansar Cada tiempo Andar ahí con luchas A saber si voy a seguir Ah está difícil Y cada poco Usted hermanos Miren tiene que estar Se tiene que frustrar De que no puede cumplir De que muchas cosas No le salen bien Y que aquí En el camino de Dios Muchas cosas No, no Para acá Yo creo que esto No es para mí Expresiones como estas hermanos Yo las he oído De muchos hermanos Que hacen el intento Por aprobar Es lamentable hermanos Que alguien se meta A la iglesia hermanos Con el intento De aprobar Y resulte reprobado Aún sin llegar Al juicio final Aún aquí hermanos Ellos mismos se reprueban No, para qué No sirvo No, no, no No creo que voy a Yo creo que eso No es para mí Ya me di cuenta Que no puedo cumplir Para qué voy a ser hipócrita Para qué voy a estar ahí Y muchos engaños Como estos hermanos Que hacen mella En el corazón de muchos Y el diablo hermanos Ha botado a muchos Del camino Que nunca hermanos Se entendieron Que la llegada A la iglesia hermanos Era para alcanzar Una vida espiritual Yo quisiera explicar Algo muy importante En esta mañana hermanos Nosotros dentro De la iglesia hermanos Tenemos una razón de estar Hay que entenderlo La salvación Es un conocimiento hermanos Y yo quiero hablar Un poco hoy En esta mañana Acerca del conocimiento De la salvación Si no alcanzamos Un conocimiento de salvación Estamos perdidos hermanos La salvación hermanos Es el resultado hermanos De un encuentro maravilloso Entre Dios y el hombre Pero en ese encuentro hermanos Entre un Dios Que es espíritu Y un hombre Que es carne Se necesita un interfase Viene Jesucristo hermanos Y él viene hermanos Aquí a esta tierra A dejarnos hermanos El vínculo Que a nosotros Nos puede hacer entrar En contacto con Dios Como lo es el espíritu Sin el espíritu hermanos Nosotros no podemos Entrar en contacto con Dios Es imposible Una persona Pueden batallar Haciendo lucha hermanos Y aquí esforzándose Y no puede cumplir Y ahí está Y todo le sale mal Y siempre fracasa Y miren ahí está Y se golpea a sí mismo Y se desanima Porque sin el espíritu hermanos Nadie puede cumplir El apóstol Pablo Dijo un día Lo siguiente hermanos Hablando del ministerio De este nuevo pacto Dice No que seamos competentes Sino que nuestra competencia Proviene de Dios El apóstol Pablo Reconoció hermanos Que funcionar dentro De este reino Dentro de las cosas de Dios Dice que no hay competencia humana No somos competentes Dice Pablo Sino que se necesita De una competencia divina Esa competencia divina hermanos Es el espíritu santo Si alguien viene a la iglesia Hermanos Y no recibe el espíritu santo Su caída hermanos Es segura Segura Entonces hermanos Voy a ir por partes Nosotros hermanos Dentro de la iglesia Tenemos que encajar Para que haya un verdadero Un gran hermano De salvación Se necesitan Dos cosas importantes O tres diría yo Una Que la persona Que está predicando La palabra de Dios Hermanos Sea un verdadero Y auténtico Siervo enviado por Dios Porque si no No puede ministrar espíritu Dios hermanos Jamás De los jamases Le va a entregar Las llaves De su espíritu De la iglesia A un falso profeta Nunca hermanos A un falso predicador Jamás Dios Le va a entregar Las llaves de su espíritu Hermanos Como creen ustedes Que va a ministrar El espíritu de Dios Un falso profeta Dice el señor Como predicarán Si no fueran enviados Cuantos hermanos Hoy no Porque el mismo señor Hermanos advirtió Cuando le preguntaban Acerca de las señales Del fin del mundo Vendrán muchos En mi nombre Pero no tienen Autorización mía Vendrán muchos Pero no tienen licencia Vendrán muchos Y van a utilizar Mi nombre Y van a utilizar Mi Biblia Van a utilizar Mis palabras Mis términos Mis cosas Pero yo no los he enviado Si yo los hubiera enviado Estarían haciendo Que la gente cambiara Porque mi palabra Es poderosa Para hacer cambiar A los hombres Eso dicen Isaías Entonces hermanos El señor advirtió Hermanos Que en los días finales Iban a venir muchos Predicadores Mucha gente hermanos Predicando Biblia Quien no se levanta Quien no ha agarrado Y la Biblia no se pone Creyendo que está haciendo La obra de Dios hermanos Lo que pasa es que No tiene licencia hermanos No tiene licencia Dios no va a respaldar Jamás la vida de nadie Que predique Aunque todo el mundo Lo aplaude Y diga que lindo Pues está haciendo La obra de Dios Eso lo puede ver así Sensualmente Alguien hermanos Que no conoce Las leyes espirituales Pero el mismo señor hermanos Reprueba eso Le voy a poner dos ejemplos Bíblicos En el antiguo testamento Hermanos Había muchos falsos profetas Que en los días de Isaías En los días de Jeremías Perdón Porque en ninguna época Para tener tantos Falsos profetas Como en la época de Jeremías Jeremías hermanos Era un predicador Solo Solo Frente a un séquito De falsos predicadores Hermanos Miren que le hacían La vida imposible Y en medio hermanos De ese séquito Viene Dios hermanos Y le da abundante Palabra a Jeremías Y le da poder Y lo sostiene hermanos Para que le haga Le haga frente hermanos A todo un Un ejército hermanos De falsos predicadores Y viene el profeta De Jeremías hermanos Y habla en contra De los predicadores De los falsos profetas Y le dice Así dice Jehová Yo estoy en contra De los profetas Dice Jehová Que endulzan sus lenguas Para hablar Y dicen Él ha dicho Yo no he dicho nada Dice Jehová Viene el Señor hermanos Y condena hermanos La dinámica De los falsos profetas Porque dice que son Son salameros Son melosos Para hablar Se conquistan a la gente Hermanos Con puras mieles Con un mensaje hermanos Salamero Con un mensaje liviano Con un mensaje hermanos Miren De cuchuchar la carne Y el Señor dice Yo no los he enviado Ellos nunca han estado En mi secreto Como quien dice Yo a ellos No les he revelado nada Ellos corren Pero yo no los he enviado Me llama la atención hermanos Que los falsos profetas Son gente muy dinámica Corren Y hay gente muy activa Se mueven Y van para allá Y miren hermanos Y todo mundo hermanos Interpreta que ellos Son gente de Dios hermanos Por esa actividad Por ese activismo Lógicamente Que piensa eso Alguien hermanos Que no conoce No tiene los elementos de Dios Pero Dios no dice No da eso hermanos Como la clave Para reconocer Un verdadero siervo de Dios O desconocerlo Y fíjense hermanos Que la palabra del Señor Dice así Jeremías le dice A los falsos profetas Yo estoy en contra Dice Jehová De los profetas Que endulzan sus lenguas Para hablar Y dicen Él ha dicho Y yo no he dicho nada Ellos nunca han estado En mi secreto Ellos corrían Pero yo no los mandé Muy activos Y muy dinámicos Pero yo no los he enviado Ningún provecho Le he hecho a mi pueblo También dice Si ellos hubieran estado En mi secreto Si ellos yo los hubiera enviado Algún beneficio Lo hubieran hecho a este pueblo Lo hubieran hecho convertir De sus malos caminos Lo ha leído Lo hubieran hecho convertir De sus malos caminos Esa es una señal hermanos De un hombre de Dios La gente cambia por su palabra La gente cambia por su prédica Porque tiene poder No es palabra humana No es palabra que salga hermanos Aisladamente No es palabra aislada De la boca De un simple predicador Es una palabra hermanos Que viene respaldada Por un ejército celestial Predica la palabra Un siervo de Dios hermanos Y esa palabra no va sola Ahí van millares de ángeles hermanos Dándole respalda a la palabra Ahí hay millares de ángeles hermanos Dándole fortaleza Y haciendo hermanos Que la palabra corra Pablo decía Oren por mí Para que la palabra del Señor corra Pero hermanos Una señal inminente De la palabra de Dios hermanos Es que las personas Que oyen esa palabra Ya no pueden seguir siendo las mismas Aunque la rechacen Aunque digan No, yo no creo Pero ya no son iguales Ya no van a ser los mismos Hay algo que quedó allí Que lo va a martillar toda la vida Que le va a quitar la paz O cambia, o cambia, o se muere O cambia, o se muere Entró a un juicio Alguien que oye la palabra Verdadera de Dios Sabían ustedes hermanos Que ya cayó en un juicio Le guste o no Ya cayó en un juicio O cambia O la palabra Lo va a juzgar Y Jesús lo dijo Miren Yo no voy a condenarlos Yo no he venido a condenar al mundo Yo he venido a salvarlos Pero la palabra Que les he predicado Ella les va a condenar Jesús hermanos Sabía perfectamente Que esa palabra Que él estaba predicando Al menos era una palabra viva Una palabra que tenía Poder y respaldo de lo alto Aunque yo no los estoy condenando Lo que ustedes ya han oído De mi boca Eso lo va a condenar a ustedes Así que hermanos Alguien que oye la palabra De Dios hermanos Ya quedó víctima Ya está Ya es convicto Por la palabra Que está escuchando La palabra hermanos Le va a juzgar Ahora Por eso hermanos Es que en esto Se conoce un hombre de Dios Predicaba Los falsos profetas Decían No Habrá paz No habrá cautividad Aquí regresaremos Y estaremos en paz Y viene Jeremías Y les dice A los falsos profetas Porque dice que todos A voz en cuello Hablaban de paz Y de regreso a Jerusalén Amén Les dijo Y Jeremías Amén Ojalá que haya paz Ojalá que Dios cumpliera Como no lo quisiera yo Que cumpliera Lo que ustedes están diciendo Ojalá hubiera paz Ojalá hubiera bendición aquí Pero oiganme bien Les dijo Jeremías Si hay paz Aquí Dios no ha hablado por miles Dijo Pero Ustedes van a ir a cautiverio Y mire Ustedes quebraron Esos cuernos de madera Cuernos de bronce Va a poner Dios encima Y hermanos Vino Jeremías Y ratificó la palabra de Dios Y la pregunta hermanos Es la palabra De quien se cumplió El día que El día que se cumplan Las palabras Se va a saber Quien es el profeta de Dios Les dijo Jeremías Oigan hermanos Como que dice El cumplimiento de la palabra Es lo que va a revelar Quien era de Dios Y quien no lo era Y que creen ustedes Que paso hermanos Pues 70 años a cautiverio Como lo dijo Jeremías El hombre que Dios envió Allá estuvo Israel 70 años hermanos En cautividad babilónica Y eso no se lo quitó de encima Así a voz en cuello Todos los falsos profetas Anduvieran coreando Paz Paz Y bendición Es lo mismo que pasa hoy hermanos Los falsos profetas hermanos Regalan la salvación Y ahí anda hermanos Miren Ofreciendo salvación En ganga En barata Y ahí está andando hermanos Miren Salvación en paca Y muchos hermanos Piensan que la salvación Es cualquier cosa hermanos Y usted solo ya Solo con que medio acepte Y que vaya un subpar De cultos a la semana Y usted ya se ganó el cielo Miren hermanos Este es un error Que yo no voy a decirlo jamás Por lo menos de mi boca Jamás va a salir eso No lo voy a engañar Usted quiere ver a Dios Un día Haga un pacto con el Señor Hay que hacer un pacto Con el Señor Y en ese pacto hermanos Nosotros tenemos que entrar Tenemos que engranar Para que se dé la salvación Hermanos Tienen que suceder Dos cosas importantes Digo tres Una El que está predicando La palabra hermanos Debe ser un auténtico Predicador de Dios Enviado por Dios Y con el respaldo de Dios Una Y dos La persona que lo está oyendo Debe ser una auténtica oveja Porque si no lo es hermanos Le viene flojo lo que oye Le viene guango Se le resbala No le importa Tampoco hermanos Hay ningún objeto hermanos En meterle un evangelio A alguien que no lo quiere oír No es oveja Un día hermanos Por ahí un grupo de gente Se acercó y le fueron a decir a Jesús Mira Jesús Hasta cuando nos vas a turbar el alma Aquí ese palabrerío Y que tú dices Mira Porque si tú eres el Cristo No nos lo dices así claramente Jesús hermanos Les dice Las obras que yo hago En nombre de mi Padre Dan testimonio de mí Pero ustedes no pueden creer en mí Porque no son mis ovejas Quiere decir hermanos Que para que se obre la salvación La persona que está oyendo el mensaje Hermanos Debe de ser una oveja legítima De lo contrario No se le despierta interés en la palabra No tiene interés Mire Lo oye como ir a llover Le viene flojo Y puede pasar muchos años en la iglesia Yo no le digo hermanos Que porque usted esté aquí en la iglesia Va a ser salvo No lo voy a decir tampoco Y serán Esas son cosas que no van a salir de mi boca Jamás aquí hermanos Yo no le voy a ofrecer a usted la salvación Solo porque venga aquí a la iglesia Eso no lo voy a hacer Porque no le voy a engañar Usted puede pasar aquí Toda la vida metido en la iglesia Y no ser salvo Porque la salvación hermanos No es el resultado de serle fiel a un templo El alcanzar la salvación hermanos Es que usted En su corazón Se le despierte un amor verdadero a la palabra Pero verdadero amor a la palabra A tal grado que usted se ha movido a obedecerla Si la oye a la palabra y la comienza a obedecer Entonces hermanos En usted se está dando un requisito importante Es una oveja Porque ya reaccionó favorablemente Reaccionó favorable En relación a la palabra David hermanos Que era una oveja legítima Era allá hermanos Miren metido Atrás de la montaña Era allá Meditaba en la palabra Y él meditaba Tanto en la palabra de Dios Como nadie en Israel Vino el Señor Lo agarró Lo exaltó Lo puso por rey Ahí encontró Dios Un hombre hermano De los pocos que hay en la tierra Hermanos Que de veras Si se les despierta Un interés verdadero a la palabra Entonces vuelvo a repetir hermanos Que se necesita Para que se obre salvación Para que haya ese milagro de la salvación El que predica la palabra Debe ser un verdadero mensajero de Dios Que si esté entregando el mensaje legítimo Autorizado por Dios Dos hermanos La persona que lo oye Debe ser una oveja hermanos Que ya venga destinada Jesús hermanos Un día predicaba Y dice que la gente Él si era un Ahí estaba la voz legítima Del pastor Jesús Predicaba El primer requisito estaba cumplido Pero dice hermanos Que entre la gente Que lo estaba oyendo predicar Se desató una murmuración Y comenzaron a criticarlo Como dice ese ahí Del cielo descendido Acaso no lo conocemos Y no es de Nazaret Y acaso no creció Aquel ahí en la cuadra Y acaso no conocemos A sus hermanos Y a su mamá Y a su papá Y como es que ahora viene Con esas ideas De que del cielo descendido Oigan hermanos Ellos no entendían Que Jesús estaba hablando espiritualmente Pero Jesús tampoco No se puso a darles detalles Vino Jesús Hermanos y les dijo Miren les dijo No murmuren les dijo Ya se los dije Nadie puede venir en pos de mí Si el Padre no lo trae En otras palabras Retírense Yo no los estoy trayendo a la fuerza Ustedes no pueden creer en mi prédica No los puedo convencer Váyanse Nadie puede venir a mí Si el Padre no lo trae Los que son míos son míos Los que me creen Me creen Punto Los que me creen Dios ha puesto en su corazón fe Y creen No son maliciosos Entienden Comprenden las cosas espirituales No voy a forzarlos Váyanse ¿Quién nos manda que me oigan? Si a ustedes les golpea No les gusta lo que yo digo Pues hombre váyanse Yo no les estoy obligando Que ustedes crean lo que yo digo Para que se dé la salvación Hermanos Se necesitan dos cosas fundamentales Que el que esté predicando Sea un verdadero Era Sea o la verdadera voz de Dios Y que el que lo está oyendo Hermanos Sea una legítima oveja Si lo es hermanos Ya se dio el milagro hermanos De la gestación Ahí alguien ha quedado preñado Por la palabra de Dios Ahí hermanos Se ha Se ha engendrado Por medio del Espíritu Santo Hermanos Se ha engendrado hermanos La salvación La palabra hermanos Ya encajó Cuando alguien hermanos Oye la palabra Miren hermanos Va 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 Agarrarla Ahora Escuchenme lo siguiente hermanos Algunas personas hermanos Se sorprenderán Y se preguntan hermanos Porque nosotros tenemos que estar Todos los días en la iglesia Y tenemos que estar más y más Y es más Si nosotros leemos la Biblia Y la leemos con inteligencia Usted se va a dar cuenta hermanos Que aquí la palabra recomienda Que nosotros debemos de buscar La reunión La palabra Estar reunidos Y estar en la iglesia Lo más que se pueda Yo no diría hermanos Dos días a la semana Ojalá fuese mañana Y tarde Y noche Pablo lo dijo hermanos En hebreos Dice hermanos No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por costumbre Y mucho más Dice cuando Miramos que aquel día Se acerca Se aproxima Entonces hermanos Quiere decir que nosotros No le tenemos tirria Hasta bruscón a Dios Hay mucha gente hermanos Que argumenta Es que eso ya es fanatismo También Es que eso ya estar ahí Y estar metido solo en la iglesia Y en la iglesia Eso ya es fanatismo No Eso también ya es Pero fanatismo Para quien Porque la Biblia No lo interpreta Como fanatismo La palabra de Dios Hermano Lo recomienda Entonces la pregunta es Quien es el que argumenta eso Quien es el que dice Que es fanatismo Pero voy a explicar esto hermanos Y voy a darles a ustedes Una explicación inteligente Hermanos De porque nos reunimos aquí Porque tenemos que estar Cada día en la iglesia Le voy a contar hermanos En el camino de Dios hermanos Hay muchas cosas Que son espirituales Ustedes y yo Los que venimos a la iglesia Hermanos Debemos de adquirir Muchas características Que están contenidas Dentro del orden espiritual Estas cosas No se pueden aprender En una universidad Ni en un libro Ni en un folleto Ni a través de cursos bíblicos Ni a través de De una escuela teológica Esas cosas no se aprenden así Esas cosas hermanos Se aprenden Por la administración Del Espíritu Santo Que Dios da Dentro de la iglesia Y quiero que me escuchen Voy a hablar de algunos valores Por ejemplo Hablemos del amor El amor hermanos Es una virtud espiritual Que no se puede aprender En el mundo No lo va a aprender Usted oyendo canciones Ni leyendo poemas De los famosos poetas De este mundo No va a aprender Usted cuál es el amor Hermanos Leyendo novelas O libros No va a entender Usted el amor Hermanos Si se pone a buscar Filosofías Nada El amor El amor hermanos Tiene un origen espiritual El apóstol Pablo Lo dijo así El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Dijo Luego un día hermanos Pablo viene Y se comienza Se pone a explicar Que es el amor El amor dice De Dios El amor De Dios No 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 busca lo suyo No se embanece No se irrita No guarda rencor Todo lo puede Todo lo espera Todo lo soporta Y comienza Y comienza a hablar hermanos Y a describir Las características De un amor hermanos Que ya no encaja Dentro del concepto humano Ahora la pregunta hermanos Es Será que hermanos Lo único que quiere Dios Es que usted vea Ese amor Y lo admire Y diga Alá que bonito Es tener ese amor Pues hombre Adquiéralo Porque si usted no adquiere Ese amor No va a entrar al cielo Usted tiene que adquirir Ese amor No es para que lo aplauda No es para que usted Ponga a echar Se ponga a echar Odas aquí al amor Que bonito El amor de la Biblia Alá es que eso Que lindo Pero quien puede cumplir eso Pues si nadie lo pudiera cumplir Para que lo pone el Señor En la Biblia entonces Si nadie lo puede cumplir Hermanos Entonces quiere decir Que Dios está bromeando Con la humanidad Dios está poniendo algo ahí hermanos Que él perfectamente sabe Que nadie lo va a poder cumplir Pero solo lo pone Para que se tome una idea De lo lindo Que es el amor de Dios Pues hombre hermanos Es ridículo Que alguien piense así A menos que no entienda Las cosas de Dios O que no entienda La mente de Dios El Señor El Señor ha dejado Cosas hermanos Que si se pueden Y se deben de cumplir Entonces hablemos del amor Miren ya hablé del amor Hablemos de la fe Mi pregunta hermanos es En que universidad Va a aprender fe Los padres a uno Le enseñan la fe Le enseñan la fe En alguna universidad a uno O los compañeros de la cuadra ¿Dónde se aprende la fe? La fe viene por oír Y oír la palabra de Dios Entonces hermanos ¿Por qué llegamos a la iglesia? ¿Por qué venimos aquí A oír la palabra hermanos Y la estamos oyendo continuamente? Porque hay valores hermanos Que necesitan que se vivifiquen Y solo la palabra Los puede mantener vivos Aquí en la iglesia hermanos El estar oyendo continuamente La palabra va a hacer Que su amor se mantenga vivo El amor espiritual Deje usted de oír la palabra Pierda el contacto con la palabra Y comienza a bajar Ese amor espiritual En usted va a surgir El amor propio El amor egoísta El amor de su carne El amor interesado El amor hermano Donde usted solo busca lo suyo Y defiende lo suyo Y se interesa por lo suyo Ese es el amor cualquiera hermanos Eso cualquiera lo tiene El amor de Dios hermanos Es un amor hermanos Generoso Se da No piensa en sí No está pensando en sí mismo Solo piensa En el bien de los demás Y en la felicidad de los demás Se entrega Nadie tiene mayor amor Que uno ponga su vida Por los demás O no dijo Jesús eso ¿Dónde se aprende ese amor? Ese amor solo se aprende En la iglesia hermanos Bajo la administración Del Espíritu Santo de Dios Y por eso hermanos Tenemos que estar yendo Continuamente Porque perdemos contacto Con la palabra Y esas virtudes Y esas virtudes desaparecen hermanos Deje usted de venir a la iglesia Tenga usted la costumbre De ser indiferente hermanos Si le viene flojo Si llega o no llega a la iglesia Ya me imagino Por donde anda su amor No me lo tiene que decir El amor hermanos No va a coger vida Por ningún otro lado Usted se aleja Del contacto con la palabra La palabra es el alimento Hermanos Que mantiene viva Las virtudes de Dios Hablemos de la fe Usted quiere mantener la fe hermanos Si no le gusta congregarse Si no le gusta buscar La palabra continuamente Y usted piensa Que eso no es tan importante O no es No es Usted dice bueno Poco a poco Usted comienza a decir Mira Un culto que uno falte No quiere decir Así se comienza Y de pequeños En pequeños detalles Hermanos Usted comienza a minar su vida La Biblia dice hermanos En el libro de Cantares Las zorras pequeñas Echan a perder los viñedos Dice Hay quienes hermanos No le comienzan a dar importancia A pequeños Ah pero eso es una cosita Ah eso no es tan importante Yo no creo que por eso Pero eso es una cosa que No creo que por eso Voy a perder la salvación Ah eso Hay muchos hermanos Que se la llevan de ser tan maduros Que comienzan hermanos A establecer bajo sus propios valores Le comienzan a dar poca importancia A algunas cosas Y entre pequeñitos y pequeñitos detalles Hermanos Pierden los valores de la salvación Las zorras pequeñas Echan a perder los viñedos Ah no Aquel agricultor hermanos Está cuidando su viñedo Y dice no Solo se preocupa de las zorras grandes Y hay algunas grietas pequeñas Donde si entrarían las zorras pequeñas Pero como no entra una zorra pequeña Sino que entran hermanos Docenas y docenas de zorras pequeñas Aunque una sola sea inofensiva Pero ya un montón de zorritas pequeñas Hermanos le van a destruir su viñedo Y se lo destruyen Porque esta persona fue simple Fue incauta Pensó hermanos que no iba a haber problema Dejando pasar una a una que otra zorra Pequeña Eso es exactamente lo que da a entender este pasaje Hermanos Muchas personas hermanos En el camino de Dios Se han vuelto tan simples hermanos Que dicen Bueno eso es una cosa Eso no es tan importante Aquello no Y le comienzan a restar importancia Hermanos A un montón de pequeños detalles Y comienzan a perder Las virtudes de Dios Comienzan a perder la fe Pierden el amor Y oiganme bien Pierden la esperanza Que horrible hermanos Es cuando dentro de la iglesia Uno comienza a notar Porque se nota hermanos Se nota cuando dentro de la iglesia Alguien ya perdió la esperanza La palabra esperanza hermanos Viene de una raíz Esperar Nosotros hermanos Debemos de mantener viva La esperanza Ahora permanecen La fe La esperanza Y el amor Así dijo Jesús Así dijo el apóstol Pablo Cuando dentro de la iglesia Hermanos Alguien ya no se preocupa De alimentar los valores espirituales Perdió la esperanza Y le voy a decir hermanos En que se nota Cuando alguien dentro de la iglesia Ya no tiene esperanza Cuando alguien perdió la esperanza Hermanos Dentro de la iglesia La esperanza en que Pues en la salvación En la vida eterna En la resurrección de los muertos Se le cumple aquel pasaje hermanos Que dice Si no hay resurrección de muertos Dijo Pablo Comamos y bebamos Que mañana moriremos En que se nota hermanos Que alguien como cristiano Hermanos De veras La esperanza que tiene hermanos Ya está toda debilitada Ya casi no la tiene Que está entusiasmado hermanos Con sus estudios Está entusiasmado Con su trabajo Está entusiasmado Con sus hijos Con su marido Con su mujer Con su casa Con su carro Con sus cosas Y no tanto Por llegar a la iglesia Y buscar la palabra de Dios Por quien David decía hermanos Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para contemplar La hermosura de Jehová Alguien que va al cielo hermanos No pierde hermanos Las virtudes de Dios Pero uno comienza A darse cuenta hermanos Uno solo observa La vida de algunos hermanos Dentro de la iglesia Afanados en su trabajo Afanados en sus estudios Afanados Como un día le preguntaron A una jovencita Y por qué ya no vas a la iglesia Es que los deberes Los deberes Los deberes Los deberes No le van a llevar al cielo Al infierno quizás Pero el oír la palabra Si salva Y muchos hermanos Están perdiendo Los valores De la salvación Bajo pretextos Que les parecen sanos Buenos pretextos No lo que pasa Es que tengo mucho trabajo Quiere decir Que el trabajo Vale más Que la palabra de Dios Usted Ennoblece tanto El trabajo hermanos Que le da características Casi divinas Pues hombre Hay que trabajar La Biblia dice hermanos El que no trabaja No coma Pero no hay que vivir Para trabajar Hay que trabajar Para vivir Nada más Pero el que ya vive Para trabajar hermanos Ya está consagrado Algo hermanos Que lo ha vuelto hermanos En su todo En lo que lo llena En su Dios Algo hermanos Que es tan bueno Se puede convertir en malo Dependiendo hermano Del lugar que ocupe En su corazón Un hijo Pues hombre Los hijos no son malos Pero si usted Ha sido la tría De sus hijos hermanos Y hasta se vuelve Un buen pretexto Para no buscar a Dios Esos sus hijos hermanos Son ídolos Y así hermanos Sus estudios O cualquier otra cosa Todo aquello hermanos Que roba La preeminencia A Dios Y a su santa palabra Es hermanos Destructivo Y ese es hermanos El fracaso De la odisea El fracaso hermanos De una iglesia hermanos Que ya perdió El contacto Con la salvación Entonces hermanos Yo quiero que me oigan ¿Por qué es que nosotros Venimos a la iglesia? ¿Por qué es que estamos aquí hermanos? Y a expensas De las críticas De la gente Esos son fanáticos Esos quieren estar ahí Todos los días Y eso ya es fanatismo Miren hermanos Por lo menos Le voy a hablar a título personal Porque cada quien Tiene que ser personal En este camino La opinión de alguien hermanos Respecto a mi persona En ese sentido No ahora Desde antes Me sobra Esa no es soberbia Es la verdad La opinión de mi familia La opinión de mis amigos La opinión de los que me rodean Respecto hermanos Que ese ya es fanatismo Miren hermanos Sinceramente a mi Me sobra eso Eso a mi no me afecta Y si dicen Ese es un fanático Es un loco Eso ya es aquí Miren hermanos Me sobra la opinión No me afecta Ni me amilana Ni me apoca Ni me frustra Ni me preocupa Nada hermanos Sencillamente hermanos A mi se me resbala La palabra de Dios Si no se me va a resbalar Lo que diga cualquiera Eso se me resbala Pero lo que diga Dios hermanos Eso permanece en mi corazón Las palabras de Dios Tienen más valor Que cualquier otra cosa Más que nada Entonces hermanos Porque es que nosotros Venimos a la iglesia Porque es que tenemos Que estar continuamente En la iglesia Porque hermanos Oyendo la palabra Y el estar oyendo Continuamente la palabra La palabra La palabra La predica La comunión Todo esto hermanos Lo que nos está dando hermanos Es manteniendo viva las virtudes Mantiene viva la fe Mantiene viva el amor Mantiene viva la esperanza Mantiene viva el gozo Mantiene viva hermanos La esperanza La salvación Mantiene llenura Del Espíritu Santo Pero cuando estas cosas Comienzan a escasear hermanos Se le echa de ver A una persona Aún en el camino de Dios No está preocupado hermanos Ni se interesa hermanos En las virtudes Que le llevan a la salvación Entonces hermanos Volviendo otra vez A lo que veíamos al principio Dentro de la iglesia hermanos Nosotros comenzamos a adquirir Le comenzamos a dar vida E importancia A las cosas espirituales Y voy a concluir hermanos Con algo bien importante Nosotros dentro de la iglesia Hermanos Nosotros Y esta es otra buena manera Hermanos De reconocer a un falso profeta Un hombre de Dios hermanos Un predicador de Dios Alguien hermanos Quien Dios ha enviado Nunca se predica a sí mismo No da a conocer su carne No da a conocer su persona Ni sus propios valores Al contrario Esas cosas hermanos Miren el mismo Las desestima Para darle realce A Dios Y a su santa palabra El falso profeta hermanos Le gusta hermanos Hacer mucho alarde De sí mismo De lo que es De lo que sabe Habla muy bien De sí mismo Y de sus cosas Es útil para hacerlo Por supuesto Pero se coloca En un pedestal Y hace que las demás personas Se apoyen en él Se fíen de él Dependan de él Y yo quiero que me oigan hermanos Porque miren Yo estoy hablando hermanos De algo Que me compromete a mí mismo Como predicador Pero usted es el que juzga Pero le voy a contar algo hermanos Hay algo hermanos Que a mí me sorprende Y créanme que Esta es una de aquellas cosas hermanos Que a mí me hacen admirar A nuestro Señor Jesucristo Como a nadie hermanos Admiro tanto al Señor Jesucristo Hermanos El Hijo de Dios El máximo líder Nuestro maestro hermanos El que lo hizo todo Saben ustedes hermanos Que vino nuestro Señor Jesucristo Aquí Y le enseñó Oigan hermanos El mismo Señor Jesucristo Le enseñó a sus discípulos A que no se fijaran en su carne En él Siendo que él era el Hijo de Dios Hermanos Les enseñó Él mismo Les enseñó a sus discípulos A que no pusieran sus ojos En su carne Le voy a contar hermanos Que eso es algo bíblico Me gustaría poder hacer Un análisis de la Biblia Y usted se va a sorprender hermanos El apóstol Pablo Cuando habla de Moisés Hermanos Saben que dice Que cuando Moisés subía al monte Al monte Sinaí Y regresaba Dice hermanos Que él traía el rostro Resplandeciente Luminoso Un resplandor Dice que él traía en su rostro Y los hijos de Israel hermanos Se sorprendían Entonces vino Venía Moisés hermanos Y se tapaba el rostro Y se cubría el rostro Para que los hijos de Israel Dice Pablo No pusiesen los ojos En el fin de aquello Que había de ser abolido Como quien dice hermanos Para que no vayan a hacer Idolatría de aquel hombre Para que no vayan a poner Sus ojos en el hombre Desde aquellos días hermanos Moisés venía Y se cubría la cara Esa es parte de la humildad De un verdadero siervo de Dios No permite No tolera Que los demás hermanos Se fijen en él Nunca No lo va a permitir No va a permitir Que hagan idolatría De su persona No lo va a permitir Porque reconoce hermanos Que la gloria Le pertenece a Dios Que lo hace todo Un falso profeta hermanos Se siente muy halagado Y le gusta recibir hermanos Y va en la búsqueda hermanos De una gloria personal Pero nuestro mismo Señor Jesucristo hermanos Él trató hermanos De quitar De que sus discípulos hermanos No se fijaran tanto En su carne Oigan lo que dijo Jesús A ustedes Yo me voy Pero voy a regresar Más adelante Voy a venir después Entonces dice hermanos Que los discípulos Se pusieron muy tristes Cuando oyeron Que Jesús dijo Que se iba a retirar Y que él se iba a ir Entonces vino Jesús Y les dijo Miren Yo les he dicho a ustedes Que me voy Y a ustedes Tristeza les ha llenado El corazón No hombre A ustedes les conviene Que yo me vaya Porque si yo no me voy El Espíritu no viene A ustedes Vino Jesús hermanos Y puso al Espíritu Santo Como mayor que él Y tenía razón hermanos Tenía razón El Espíritu Santo Es Dios hermanos Saben hermanos Que dijo Quien era Jesucristo Usted sabe hermanos Quien era Jesucristo Jesucristo hermanos Dijo Yo soy El camino No dijo el destino Se entiende hermanos Que camino es un medio Camino hermanos Es un contacto Entre un destino Entre yo Y un destino Entre nosotros Y un destino Vino Jesús hermanos Y dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene Al Padre Si no es por mi Fíjense hermanos Que vino Y enseñó Jesucristo Que el destino Era el Padre Pero yo soy el camino Pero el objeto No es tanto Que se queden aquí Conmigo Sino que ustedes Lleguen allá Ese es el objeto A ustedes les conviene Que yo me vaya Porque si yo no me voy El Espíritu Santo No viene a ustedes Jesucristo hermanos Enseñaba Que había algo superior Como era hermanos Alcanzar Al Padre Y él lo decía Muchas veces A ustedes les conviene Que yo me vaya Miren Yo no les digo a ustedes Que yo voy a rogar Por ustedes El Padre les ama Ustedes hablen con el Padre Miren Ustedes oren así Padre nuestro Y venía Jesús hermanos Miren Agarraba a sus discípulos Y los hacía entrar En contacto con el Padre Y los empujaba Hacia el Padre Miren El Padre los ama Miren El que guarda mi palabra Mi Padre le amará Miren hermanos Si nosotros comenzamos A ver Usted se va a dar cuenta Cómo Jesucristo Empujaba a los discípulos Hermanos A que se dieran cuenta Que lo importante No era tanto Que se quedaran ahí con él Sino que entraran En contacto con el Padre Ahora Yo no sé si le pusieron Sentido hermanos Al pasaje que leíamos Al principio A ese versículo Quiero que lo vuelva A leer otra vez Ya van a ver ustedes Lo que dijo el apóstol Pablo Aquí Estamos leyendo hermanos Segunda Corintios 5 Verso 16 Amén Miren cómo dice La palabra de Dios Ahí hermanos Dice De manera Dice Pablo Que nosotros De aquí en adelante ¿Qué dice hermanos? A nadie Conocemos Según la carne Una verdadera oveja Del Señor Hermanos No está siguiendo La carne de nadie Por eso es oveja Porque no está Siguiendo la carne De nadie Y dice Pablo hermanos Nosotros de aquí en adelante A nadie Y al decir nadie Quiere decir nadie Conocemos según la carne Y oiga lo que dice Y aún Si a Cristo Conocimos según la carne Ya no lo conocemos así Que tremendo va Se da cuenta hermanos Que Pablo Si comprendió La intención de Jesús Pablo hermanos Entendió Que la intención De Jesucristo hermanos Era que los discípulos No pusieran Los ojos en su carne No pusieran Sino en su espíritu Nuestro Señor Jesucristo hermanos Mientras anduvo Caminando en la tierra Sabían ustedes hermanos Que el trató De despertar mucho El interés De los discípulos Hacia el espíritu Miren No se vayan a ir De Jerusalén Quédense ahí Porque ahí van A recibir ustedes La promesa El regalo Lo más grande Lo que yo les he dicho Ahí Esperen en Jerusalén Hasta que sean investidos Con el poder de lo alto Hasta que reciban El espíritu santo En otra ocasión hermanos Jesús predicaba Y decía lo siguiente Miren Quien de vosotros Si su hijo Le pide un pan Le dará una piedra O si le pide un pez Le dará una Una serpiente O si le pide un huevo Le va a dar un escorpión Pues si ustedes Son malos Si vosotros Siendo malos Podéis dar buenas Dádivas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Dará al espíritu santo Al que se lo pida Y fíjense hermanos Que Oigan hermanos Lo que dijo Jesús Como quien dice Si ustedes son malos Y dan cosas A su criterio Buenas a sus hijos Dios es más bueno Que va a dar Lo más valioso Que hay en esta tierra Que es el espíritu santo Jesucristo hermanos Se hace a un lado Y pone el espíritu santo Como lo más importante A que vino Jesucristo A esta tierra hermanos Vino hermanos A preparar el camino Para la llegada hermanos Del regalo más glorioso Para la humanidad El espíritu santo Hoy ustedes y yo hermanos Deberíamos de anhelar El espíritu santo Como nada Porque venimos a la iglesia Hermanos Porque estamos aquí Porque estamos oyendo La prédica Hermanos Porque estamos siendo Ministrados por el espíritu Santo de Dios El apóstol En el libro de hebreos Hermanos Dice otra cosa Bien interesante Dice hermanos Como escaparemos nosotros Si descuidamos Una salvación tan grande Dice hermanos La cual habiendo Sido anunciada Primeramente por el Señor Nos fue confirmada Por los que la oyeron Porque dice Si la palabra dicha Por medio de los ángeles Fue firme Y toda transgresión Recibió justa retribución Oigan esto hermanos Sabían ustedes hermanos Que la palabra La palabra que se predicaba En el antiguo pacto Era por ángeles Era predicada por ángeles Si hermanos Fíjense pues Usted va a encontrar Hermanos Que dice Y vino el espíritu De Jehová Sobre Jeremías Y vino sobre Isaías Y vino sobre un varón Y vino sobre un profeta Esos son ángeles Eran visitaciones De ángeles Los profetas Hermanos Tenían visiones Y era Era un ministerio De los ángeles Pero En este tiempo De la iglesia Hermanos Dice Pero como escaparemos Nosotros Por que Porque si Dice Si no escaparon Aquellos hermanos Que recibieron Hermanos La palabra Por medio de ángeles Nosotros hermanos Dice Estamos recibiendo La palabra Directamente Del hijo Del espíritu santo Hoy la palabra Ya no es Ya no es por Predicación angélica Es por Predicación del espíritu Por obra del espíritu Es el espíritu santo Quien comunica Como quien dice Hermanos Es Dios mismo Quien utiliza Hermanos Un vaso Hermanos Porque Dios No va a aparecer Aquí en persona Para hablarles a ustedes Dios va a utilizar Un vaso Pero el vaso Soy yo En este caso La palabra Que sale de mi boca Hermanos Eso es lo que Dios está poniendo Eso es lo que Dios quiere decir Eso hermanos Eso es la intención De Dios hermanos Al hablarlos A cada uno de nosotros Y esto es algo Gloriosísimo hermanos Así que hermanos Si no escaparon Aquellos que Oían al que Los amonestaba Desde la tierra Mucho menos Escaparemos nosotros Si despreciamos Aquel que nos amonesta Desde el cielo ¿Verdad que así dijo? ¿Quién amonestaba Desde la tierra? Moisés Pero ahora hermanos La predica no viene De la tierra Ahora la predica Viene del cielo Ahora hermanos Dios está ministrando Por medio de su Espíritu Santo ¿Por qué venimos A la iglesia hermanos Y por qué tenemos Tanto interés En buscar a Dios? Yo le voy a dar un consejo Y tómemelo usted Si quiere Nuestra búsqueda De Dios hermanos En la iglesia Nunca debe de ser hermanos Dependiendo De lo que otros hagan Si otro es frío Si otro se viene A dormir a la iglesia Si otro hermanos Desprecia los cultos Déjelo Corra usted Por su vida A usted le conviene Nosotros hermanos No podemos buscar a Dios O dejar de De Así dijo un día Una hermana Pero para qué Voy a llegar temprano Si las hermanas Llegan tarde Entonces se está basando Su fe Y su entrega En lo que otros hacen En nuestra búsqueda De Dios hermanos Le doy un consejo Suéltese Suéltese de los demás Y corra por usted mismo Usted busque Si la salvación Es personal A cada quien le conviene Si otro no quiere hacer Pues que no lo haga Yo soy Y Dios Tengo un compromiso Con Dios hermanos Nosotros debemos De desprendernos De esa influencia Hermanos De los demás De esa influencia De la masa Nosotros tenemos que correr En una carrera Muy personal hermanos Yo tengo un compromiso Dios me ha hablado A mí Yo siento mi compromiso Personal con Dios Si alguien hermanos Quiere seguir Pues hombre Si quiere sigue o no Pero yo soy Así dijo un día Josué Miren Aquí está la tierra Que Jehová juró Aquí está por delante El amorreo El cananeo Aquí están las ciudades Vecinas Pero yo Y mi casa Serviremos a Jehová Dijo Que bonito hermanos Solo oigan Como piensa Dios hermanos No nos obliga No nos obliga A hacer lo que no queremos hacer Pero una cosa Les digo hermanos Nuestra carrera Hacia Dios Es personal Ojalá que usted No se apoye En los demás Así los demás No van Ni modo que porque Los otros no vienen A los evangelismos Usted tampoco viene No hombre Si los otros no quieren Que no vengan Yo tengo un compromiso Con Dios hermanos Y voy a cumplirlo bien He adquirido He hecho un negocio Con Dios hermanos Hemos hecho un pacto Con Dios hermanos Y si usted tiene palabra Cúmplale a Dios Porque usted tiene palabra Así como Dios Tiene palabra también Hemos hecho un negocio Con Dios hermanos Y por eso es que Venimos continuamente A la iglesia Para que no se mueran Esos valores La fe La esperanza El amor El gozo La paz Hay tantas cosas hermanos Que son el resultado Hermanos De una administración espiritual Que si se deja de tener Se desaparecen hermanos Se extinguen Separados de mi Dijo Jesús Nada podréis hacer Todo pámpano Que en mi no permanece Se secará Alguien hermanos Que no es capaz De permanecer En contacto con la palabra Porque a su parecer No es de mayor No es de tanta importancia Se va a morir Por inanición Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Vamos a orar A la señora hermanos No sé por qué señor Pusiste tus ojos en mí No, no lo sé Pues no merezco tal favor Pues en mí Nada bueno hay Que aún siento indigno Me has amado Me has amado De tus beneficios Me has rogado ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Me alimentas Y con tu palabra Me sustentas Yo tengo que seguir Y como si fuese poco Me das de tu espíritu No lo puedo callar Por eso te exaltaré Y alabaré Y alabaré Por eso te exaltaré Por eso te exaltaré Y tus maravillas Y tus maravillas Para con nosotros No sé por qué señor Tú me sostienes Con puntal No, no lo sé Pero tú me levantarás Y tu luz aún brillará Cantaré por siempre De gratitud Me has amado Me has amado De tus beneficios Me has rodeado ¿Qué más puedo pedir? Me alimentas Y con tu palabra Me sustentas Yo tengo que seguir Y como si fuese poco Me das de tu espíritu No lo puedo callar Por eso te exaltaré Y alabaré Tu nombre Por eso te exaltaré Y alabaré Y alabaré Tu nombre Alabaré Tus misericordias Y tus maravillas Para con nosotros Por eso te exaltaré Y alabaré Y alabaré Y alabaré Por eso te exaltaré Y alabaré Y alabaré Agape Le invitamos a sintonizarnos La próxima semana En este mismo horario Si este mensaje Ha despertado Su interés O si usted desea Asistir a una de nuestras Reuniones Por favor Llámenos al teléfono 2-888-777 2-888-777 Será un gusto Será un gusto atenderle E informarle sobre la dirección Más cercana a usted Pues contamos con centros De estudios bíblicos En todo el país Le recuerdo Nuestro número Telefónico 2-888-777 O si lo desea Puede escribirnos A la siguiente dirección Tercera calle 11-30 Zona 6 Ciudad de Guatemala También le invitamos A que lea La columna titulada La verdad Expresión doctrinal Agape Que se publica Todos los domingos En el diario Prensa Libre Gracias por su atención Y que Dios les bendiga